Micaela Yo no bailo contigo mi nena Micaela, Micaela Tú no lleves en compás de la plena Y por eso Micaela Yo no bailo contigo mi nena Yo me paro en la veintiuna Y en Bayona me espera la negra Y le digo a Micaela yo no bailo contigo la plena Micaela, Micaela Tú no lleves en compás de la plena Y por eso Micaela Yo no bailo contigo mi nena Yo me voy pa'l pueblo a la plena y en la trotea me espera la negra y le digo a Micaela yo no bailo contigo mi nena Micaela, Micaela tú lo lleves con paz de la plena y por eso Micaela yo no bailo contigo mi nena Micaela, Micaela tú lo lleves con paz de la plena y por eso Micaela yo no bailo contigo mi nena Tan tiquitititit y bonita, tan bonita y le gusta la plena no, 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 no Micaela yo no bailo contigo mi nena Micaela, Micaela tú lo lleves con paz de la plena y por eso Micaela yo no bailo contigo mi nena Pasé por el pueblo de Ponce y la encuentro allá por la cantera y le digo a Micaela yo no bailo contigo la plena Micaela, Micaela tú lo lleves con paz de la plena y por eso Micaela yo no bailo contigo mi nena Yo me paro en la veintiuna y en vallola me espera la negra y le digo a Micaela yo no bailo contigo la plena Micaela, Micaela tú lo lleves con paz de la plena y por eso Micaela yo no bailo contigo mi nena Micaela yo no bailo contigo mi nena Micaela yo no bailo contigo mi nena